En una ceremonia realizada en Los Ángeles, Estados Unidos, la escritora y pediatra sonina Alejandra Díaz recibió el premio Dolores Huerta al Mejor Aporte a la Cultura por su libro El Murmullo de los Perdidos, esto en el marco de los International Latino Book Award 2024. La novela de Realismo Mágico fue ampliamente valorada por los expertos y la comunidad y da cuenta de las raíces latinoamericanas. Estoy muy, muy contenta. El 19 de octubre se realizó esta premiación en Los Ángeles el certamen se llama International Latin Books Award y efectivamente yo estaba nominada en la categoría Dolores Huerta que es el premio al Mejor Aporte a la Cultura y obtuve el primer lugar, con ello Medalla de Oro fue súper emocionante, ya retorné a Chile, ya estoy en Osorno muy contenta con este premio porque estoy representando a la cultura latina y a la cultura de mi país. El libro obtuvo igualmente la Medalla de Bronce por Mejor Diseño de Portada y además fue galardonado como Mejor Novela Histórica y como la obra más inspiradora sumando así siete premios literarios en su trayectoria. En este sentido, la también pediatra comentó que este premio es un mérito a la autenticidad. Yo creo que la autenticidad en mi forma de narrar porque yo siempre he respetado este toque tan nuestro. Siempre digo que cuando uno habla de realismo mágico es algo como que te palpita el corazón, nos corre por las venas y he sido muy fiel a ese tipo de literatura. Es una literatura que me marcó desde niña y que muchos de los escritores de este lado, en el fondo de América, lo traemos y se nos nota. Entonces, la fidelidad, el no querer cambiarlo, el que pese a que existe un corrector que esté detrás tuyo y te diga esta palabra no existe. Entonces yo digo, mira, así existe. No existe la RAE, pero existe en el lugar donde yo vivo, se utiliza. Entonces se pone entre comillas, se explica y ese lenguaje yo creo tan típico nuestro que se logró transmitir de esa manera fue quizás lo que logró que se lograra este galardón. Y además, bueno, que también digo que para escribir realismo mágico es un desafío porque el lector tiene que lograr creer esta historia sabiendo que es algo que no puede ser real. Y para hacerlo tienes que haber tenido muy buenas historias cuando niño y muy buenos abuelos. El trabajo que está realizando la escritora, quien dice que se inspira en las historias que escucha día a día desde sus cercanos y también de desconocidos, aún cuenta con muchos desafíos a corto y largo plazo donde contempla la publicación del libro El Oráculo y una saga de libros para niños y niñas. Y estamos afinando los detalles para la próxima novela que es El Oráculo, que todavía no sé cuándo sale, cómo sale, pero ya estamos prontos, van a ser los primeros en enterarse. Yo los voy a llamar para que ustedes tengan esa noticia como son, ¿no?, en general. Y también, bueno, quiero adelantar aquí para los más chiquititos, que ya lo he dicho varias veces, estoy en deuda con ellos porque yo soy pediatra, así que viene un libro para niños que es una serie de libros y el primero de ellos se llama Amanda Quiere Ser Youtuber. Son cinco cuentos, el primero es Amanda Quiere Ser Youtuber, el segundo es Amanda Quiere Ser TikToker, el tercero Amanda Quiere Ser Instagramer, y así. Muy bien. Sí, y en el fondo se trata de una niña pequeña, de 10 años, que quiere salvar el planeta. Finalmente, la destacada literata comentó que en el mes de noviembre participará en la Feria del Libro en Santiago y posteriormente comenzará una gira por México y Argentina, donde podrá presentar sus libros y abrirse a nuevos mercados. Gracias. Gracias.